Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Aquí estamos con Julius Maximus Protein que vamos a hacer el resumen de este fin de semana un poco de cómo ha ido todo ¿Qué hemos hecho este fin de semana? Pues como sabéis ha sido un fin de semana mortal Hemos hecho la maratón de Ultra Pirineo y luego el domingo hemos hecho el 10K de Valencia Como sabéis dos carreras prácticamente seguidas sin descanso una de la otra y encima todo pues un viaje súper estrés de ir el viernes, recoger las cosas y volver después de la maratón otras 5 horas conduciendo para luego correr por la mañana el 10K Esto ya en mi caso lo hemos hecho porque como sabéis tenemos la carrera de Ultra de Sanabria que son 212 kilómetros con 10.000 positivos por etapas y aprovechamos de diversa manera Primero hacíamos el último largo de cara a Sanabria y a la de Mallorca 5.000 y luego también pues hacíamos dos días fuertes aunque más o menos a partir de... hemos entrenado miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo varios días ahí a una intensidad media para ver cómo íbamos a reaccionar con el tema de por etapas y la verdad es que ha sido un viaje para mí mortal de todo salimos el viernes y mi plan, o sea, mi plan era ir en la autocaravana detrás tranquilito sentado en la mesita de sofá y haciendo planes pero qué pasa que Julius Grandefauto pero espérate, tú has dicho que tú ya estabas fresco ahí yo ya estabas reventado en Atenas sí, sí o sea, mi viaje ha costado una semana antes ¿eh, cabrón? sí, pues así está como un señor pero si te he reventado igual sí, sí, se ha reventado, pero espérame tranquilo, aquí lo vamos a descansar dos horas para Green Power series a tres con el otro luego vamos a hacer mil cosas que exagerado pero vamos, el plan era ir en la autocaravana detrás y digo, pues voy a ir detrás en la autocaravana tranquilo haciendo trabajos, cosas la autocaravana se parecía el Dragon Can de Terra Mítica ahí, ¡fum! 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 ¿eh? imposible hacer ni un plan de entrenamiento ni editar un vídeo era de loco, o sea fijaros si iba fuerte que cada diez kilómetros en todas las curvas la nevera se abría no os digo más ya de levantarme para abrir la nevera llegamos allí y cuando llegamos allí Julio quería jugar al uno jugar a la que tres sacar el dron salir a rodar y yo, pero Julio hemos llegado casi a las cinco y pico pero porque hemos llegado a las cinco y pico y además cuando llegamos allí te dije va a haber todo el mundo hay mucha peña no hay hoteles o hay un hotel solo, digo con toda la gente que va a haber digo, con la que la van a estar a reventar no, no Julio, no te preocupes llegamos a las cinco o sea el parking en Urbe desde San Pablo y Carabalas no te dejaban ni entrar estaba de reventar hemos aparcado en una acera donde han multado toda la otra acera y nuestra acera no o sea, no sé si ha sido por suerte o porque en esa acera te dejaban no lo sé que exagerada encontramos un sitio perfecto a 500 metros de la salida que no se oía en nada en las afueras entradas del pueblo bueno llegamos recogimos el dorsal hicimos un directo que estuvo bastante bien ahí por todo el pueblo que lo tenéis en el canal por cierto, me saludo y nos reconoció mogollón de gente tanto a mí como a Julius como a Iván y fuimos por el pueblo que fue el directo ese en el que yo iba hablando y Julius pues le daba vergüenza de que decía que yo hablaba alto y que toda la gente nos miraba pero en fin, fue un directo bastante chulo luego volvimos pero si los directos chulos han sido todos que a Julius ya me empiezan a estar ahí ya empiezan a perder un poco la vergüenza en el caso no, no, no aquí guay sabe nadie me puedo gritar lo que quiera la mala te preguntamos adentro pero en la calle no me dejabas tío es que eso no puede ser que va, los que me habéis visto en los tapelerineros sabéis que eso mola porque cuando yo voy haciendo los directos pues mola porque al final la gente hay que hablar alto porque luego cuando hay todos los vídeos bajo el volumen entonces todo el ruido de fondo se pierde y eso no se me oye a mi si hablas bajito no se te oye bien entonces hay que hablar alto mira, está claro yo soy matemático porque voy arreglando problemas por la vida y tú eres cantante porque vas gritando por la vida cabrón eso luego te re fácil porque los que decís que hablo alto todos los móviles ordenadores televisión entonces tienen una cosa que se llama volumen bajáis un poco el volumen y ya está arreglado tío mira los móviles los teléfonos mira esta tecla de aquí esa de ahí baja el volumen así que súper sencillo y arreglado bueno después de eso unos compañeros de que conocimos en una carrera de masquefa nos invitaron a una coca cola que hay un momento bastante gracioso que os voy a contar Julio que estaba Christopher Clemente ah bueno eso ha sido bueno no se lo van a creer bueno a ver había muchos élites a ver los que son un poquito frikis y yo incluso le pregunté a Juanma digo bueno no lo sabe pero yo que he sido un poco friki que me ha gustado leer libros ver documentales de los élites desde hace ya no sé 13 o 14 años pues claro pues mira esta historia de Clemente yo lo había visto ya alguna vez y digo míralo un chaval súper humilde y tal y pasaba la gente y ni decía nada y nada seguramente ni lo conocería o no sabía quién era o no lo identificaba y estaba Juanma detrás con la gritana y toda la piña y yo no sé después digo yo si es que va a estar aquí ya en delante y nadie le va a decir nada puede estar todos con Juanma pidiéndole fotos que no se puede hacer 500 metros tío es que se fue exagerado yo por la calle y a lo mejor he pasado un élite y la gente pues ni caso alguno lo conocía pero es que cada dos fotos Juanma foto Juanma foto 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 y eso estábamos en la cafetería y estábamos nosotros en una mesa y delante justo pues Cristófer Clemente y toda la gente Juanma no foto Juanma no sé qué Juanma no sé cuánto y claro pues a Cristófer Clemente que sí que es élite de verdad yo ya soy influencer pues un poquito que no le hicieron mucho caso y claro pues también ahí Iván fue como la primera vez porque en Atenas sí que es cierto que me conocía a alguien pero un trasfondo de asfalto aún no soy conocido pero claro Iván vino aquí y también se quedó un poco pues medio flipo hay sentido toda la gente pidiéndole fotos no sé qué aquí para allá para aquí para allá y de hecho a mucha gente ya le conocían a Iván y a Julius incluso hoy me ha enviado después de pasar dos semanas con Iván un mensaje Iván que me dice hoy he salido a pasear con mi abuela y por y tres personas nos han pedido una foto para que veáis un poco es que tú ya sabes que tú ya solo ya tiras pero si encima ya nos ven ahí claro luego viene la mía rosa y encima también está Iván claro es que los tres damos un cante igual te ven a ti solo y dicen va estás solo tal pero si ya nos ven dos o tres ya es como dicen míralos y sabes es como si se unísen aquí en el directo eso pues ya va molando y claro hoy por ejemplo en el 10K también de Valencia que esto ya pues es como correr en casa pues ha sido también espectacular hombre es correr en casa no me jodas si no es correr en casa para ti cabrón jajaja pero bueno seguimos estuvimos ahí tomando en la coca cola volvimos ya para la autocaravana y empezamos a empezamos a preparar todo el briefing del esto para la carrera y lo mismo estábamos ahí en la autocaravana y Julio pasándolo mal porque dice es que tío no chilles tanto que se están en las 10 de la noche y se van a enterar todos los de las caravanas que estamos haciendo el briefing a ver todo el mundo que tiene una caravana o se vaya a dormir en una tienda de campaña sabe que tú tienes que tener abierto algo entonces se escucha todo tío entonces lo que no puede ser es que tú a las 11 de la noche estés gritando gritando a tope cabrón como si no hubiera mañana sabes y claro y la peña imagínate salir a las 6 de la mañana a las 5 y pico pues claro estaban haciendo el directo pues con el volumen bajado escuchándolo en directo de verdad si siempre hablo así es algo normal bueno hicimos el directo y claro pues hicimos el directo y ya nos fuimos a dormir y aquí ya me dejaron ya los dos locos porque si habéis visto las fotos mías de la estrada del 10k sale una foto que parece un zombie con 7 ojeras pero que pasa que aunque no lo creáis igual está un poco loco pero es que este la acompaña para que os hagáis una idea estábamos un día en Esparta el día de antes o dos días antes y me levanto a las 8 o 8 y media y digo no si te he visto y me dice no si yo ya salgo Iván eh Iván antes de la Esparta me levanto a las 8 de la mañana y él ya había salido a correr había desayunado y se había duchado o sea a las 8 de la mañana había salido a las 6 de la mañana a correr con frontal por Esparta el suelo o sea digo tío pero Iván esto es necesario o sea es necesario salir a las 6 de la mañana por eso estas máquinas me dice no es que sirve el amanecer y yo tío el amanecer pues te pones un vídeo o eso yo que se pero a las 6 de la mañana y que paso pues que aquí en la Autopelineu nosotros salíamos a las 9 de la mañana a las 9 y se levantan a las 6 o sea estábamos en la salida casi durmiendo a las 6 yo digo pues ya está si tenemos la carrera a las 9 a las 8 nos levantamos y a las 8 y media pues nos vamos a correr pues a las 6 de la mañana digo tío a mi no me desperté se levantaron ellos a las 6 me despertaron y digo ya hasta las 8 no me levanto me desperté a las 8 bueno me levanté a las 8 Iván ya se había ido a correr había vuelto y se había vuelto a duchar o sea yo dije Iván tienes todo el día libre o sea no te puedes ir a correr a las 9, 10 de la mañana con el solecito no no hay que irse temprano porque así se corre fresquito con no sé qué en fin un poco de para que os hagáis una idea bueno a ver tú tampoco estás muy fino eres corredor elite quieres hacer no sé qué y te despiertas 40 minutos antes te metes un vaso de chocolate un paquete de galletas a guarras a correr eso tampoco es lo normal es lo mío te despiertas solitas antes desayunas algo bueno bien para estar fuerte te tumbas te relajas te metes en la carrera ves algún vídeo de la edición anterior te vas motivando te centras te vas poniendo la ropa la vaselina tal haces tus necesidades lo típico tío un cafelito la horita antes eso es lo normal cabrón ni lo tuyo ni lo de Iván por eso sois cracks y sois matados es que no os imagináis si os digo lo que desayuné antes de la maratón de ultrapirineu es que os vais a quedar locos pues el día de antes me compré un paquete de tipo galletas chipahoy un paquete de chipahoy pero de las baratas de las de 60 céntimos de 200 gramos y media hora antes de ultrapirineu me comí el paquete entero de galletas con dos vasos de Aquarius y claro se me pegó un sullón de azúcar que iba como un avión y al final pues en la carrera pues claro la carrera iba bien o sea las galletas chipahoy si dice voy a salir ahora lo pego claro porque fuimos a la salida claro y Juanma ya se lo toma que no se me ha pegado un shot no se que les había tomado pero estaba que digo pero como puede ser y un piste a estar a tope el cabrón y yo ya corriendo gritando y digo madre mía tío y vamos para la salida claro es una plaza muy bonita pero que era un embudaco que flipa y veo y claro y me dice que soy corredor del elite hasta luego y se mete la finalidad y yo le doy toda la vuelta a la plaza y una cola tío bueno me digo pues me siento salida 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 y digo bueno pues ya salgo pum salgo yo no pide ni el embudo porque es que es que es que es que era y todo y ya empecé a pujar gente y ya bueno te pillé luego claro yo digo bueno este ha sido tranquilo para que yo le pillase un huevo luego veo la foto y digo mira si es que ha salido primero primero que el cámara primero que el de la bici yo será cabrón fijaros si salí o sea había dos sales preferentes en la maratona hasta los 50 y yo tenía el 43 es decir yo cuando me enteré allí digo esta salida preferente por ese yo le digo ah no que yo me muevo por aquí con los elite influencer y que pasó fijaros si salí a tope pero salí con las con todas las galletas ahí rebosando energía que cuando llegué al momento donde estaba la bici que nos iba a grabar o sea a la bici estaba grabando no le dio tiempo a arrancar o sea pasé yo tan tan rápido que la bici se quedó clavada y iba yo o sea estaba en la transmisión del directo y yo iba 100 metros por delante de la bici digo tío me tuve que parar y esperarme a que me pasara la bici y ya fue el trozo en el que voy grabando y la bici ya está adelante pero salí tan rápido y tan encendido por las galletas y todo porque yo digo tío aquí está el kenyata están no sé quién están todos los elite digo pues aquí mínimo saldrán a 3 pues claro yo saldría saldría a 3.10 3.20 no está claro porque yo dije el primer kilómetro 3.45 en subida porque encima va picando no es que se haga subida tal pero ojo sube y yo voy diciendo agarantando gente gente y de repente veo que hay un espacio porque hay un espacio pero ya lo ves en mi vídeo hay un espacio pillo a ese espacio y empezaba a ir a quemadete y al final llego arriba y veo que en la subida estabas tú ahí y digo pero que será cabrón y digo mira que mismo ha salido el trozo y lleva rollo trekking o sea tampoco salita a 3 trekking sí pero es que yo me pensaba que iban a salir más rápido pero es que salieron super despacio y digo pues nada hasta que pasó yuliu pues vamos pero salía full pero es que yo que se es que he salido muy despacio yo digo pues tío en fin bueno luego intenté seguir a Juanma pero estuvimos 4 kilómetros juntos no vale la cadena eran los primeros 7 kilómetros eran pista forestal pues nada subimos rollo tranquilo rollo pues a trote suave de rap a 4 4-0-2 de rap de rap a ritmo de 6 minutos el kilómetro algo tranquilito el 8% algo suave ese y la experiencia que me he entrenado era 400 positivo cabrón y yo ya lo veía a yulius que no iba fino hombre no yo ya dije yo voy a caco sabes cabrón a mi no me engañas yo dije yulius esto hay que correrlo y nada llego a partir de ahí ya empezamos a hacer la primera subida pues rollo caco subir andando ahí tranquilito rollo trekking con los bastones pim pam pim pum rollo trekking y creo que llegamos a la cima yo llegué en 2 horas 10 y yulius llegó en 2 horas 17 más o menos y ya como llegué ahí yo llevo a todo rato el page pro del garmin que el page pro para los que no lo conozcáis tú le pones el tiempo que quieres hacer y automáticamente más o menos te ajusta el tiempo en subida y en bajada de conforme vas para hacer ese tiempo yo llegué con el page pro con 3 minutos por detrás del tiempo previsto pero yo sabía que bajando al page pro siempre le recorto es decir de hecho por ejemplo el page pro me ponía que yo tenía que subir a 9 minutos el kilómetro pero yo subía a 11 12 en cambio luego en la bajada me ponía que tenía que ir a 6 6.30 pero yo bajaba a 4.30 5 5.30 por lo tanto ahí le recortaba y como teníamos 25 kilómetros de bajada en esos 25 kilómetros yo fui remontando hasta que más o menos al final ya iba contando el tiempo pim pam rollo trekking subiditas andando bajadas al trote hicimos pues eso ya los últimos 2 3 kilómetros nos pusimos a 4.20 porque vimos ahí a una chica a dos chicos pero más o menos ahí nos quedamos y entramos en beta en 4.41 que está bastante bien yo quería hacer sobre 5 horas pero que pasa que 5 horas era para hacer 42 kilómetros con 2.800 como salieron 39 kilómetros con 2.400 pues de ahí esa diferencia de 5 horas a 4.40 que más o menos era según lo previsto era eso pues era iba para el 85% estando o saliendo más a tope pues a lo mejor podría haber quedado con la primera chica con Ida Nilsson que es más o menos por ejemplo con la chica que que cuando hice la transvulcania quedé con ella y más o menos es el nivel con la chica que yo puedo estar más o menos eso hubiera sido pues top 15 top 20 de la general estando a tope si llegó muy fino pues a lo mejor hubiera estado rozando el top 10 pero ahora mismo el top 10 hubiera sido imposible así que el mejor resultado posible ahora mismo quedamos el 32 pues hubiera sido eso pues bajarle 15-20 minutillos de haber llegado con Ida Nilsson más o menos en ese momento vino casi lo mejor del fin de semana porque estuvimos esperando desde las 4.40 hasta las 5.20 hasta que llegara Julius pues sin exagerar estuve 40 minutos en meta y si no me hice 50 100 fotos con gente fue exagerado eh de hecho todas las fotos que he ido poniendo por por insta retuiteadas y todo pues son esos de seguidores no me pude prácticamente ni sentarme foto 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 que en verdad eso fue para mi lo mejor de la carrera luego ya llegó Julius nos hacemos ahí la foto vídeos no se que no se cuantos y nos fuimos a a la furgoneta a inmenso ilusión ver a Iván eh a ti no claro Iván estuvo guay porque Iván estuvo a mi en mi caso Iván estaba ahí también y luego se fue pues un poquito pues a esperar ahí a grabarle el vídeo de meta a Julius que ya le va picando el gusanillo también a Iván y se va abriendo todo seguire Iván eh seguire Iván por favor claro instagram sobre todo instagram y youtube yo ahora estoy convenciendo a Iván para que se venga más sobre todo conmigo a entrenar a las pistas y cosas para sacarlo más en el vídeo no puede ser que un élite mundial del ultrafondo pues no esté así conocido así que como vamos a hacer también el ultrafondo este año Iván va a salir más veces y bueno y a partir de ahí terminamos la maratón pues empezamos a las 9 eran 10, 11, 12, 1 a las 2, 3 llegamos a la furgoneta pero no vas al final de la carrera toda llena es rodadora todo camino la carrera era facilita vamos chupada chupada de hecho había gente con sangre se había reventado la mano facilísima la carrera no tenía nada o sea era una carrera corredera de hecho se ganó con 3.30 fácil si el campeón del mundo no te jode Iván también ganó fácil rodadora en fin era una carrera fácil o sea viendo las carreras que hay por ahí era una carrera asequible y disfrutona era disfrutona era muy bonita pero hombre fácil tampoco diría no es como el rincón no me jodas había tramos de pista senda fácil Prado o sea casi todo era así era una carrera era un 11% lo pone en la página un 11% fácil bueno llegamos a la furgoneta nos duchamos nos cambiamos y dice no vamos a comprar aquí aquí ya viene el viaje de vuelta porque nos teníamos que volver rápido porque a Julius no le va el limpiaparabrisas de la autocaravana iba a llover entonces que pasa que si llovía pues no podíamos volver porque porque no le va el limpiaparabrisas y vamos a volver pero ya no íbamos ahí y entonces ahí vamos a comprar algo para comer y me dicen y no me dejo comer nada porque dice no vámonos a comer se pidió un durum kebab y me lleva a un supermercado de estos marroquí donde una coca cola valía 4 euros y yo tío yo no voy a comprar aquí nada yo no soy rico y no no me digo me voy al supermercado no no que me voy a comer el durum de camino llegamos allí me hizo la 13-14 y no me dejo no me dejo comer nada eso no fue así a ver lo que paso es que yo le dije mira digo ves las nubes y nos tenemos que ir ya y el problema es que tenemos un supermercado al lado que era un supermercado la verdad que era justito justito no entonces que pasa que es verdad que hay un spar al lado de la llegada pero claro imaginaros que estaba llegando Kilian como estaría llegada con la llegada de la maratón el pelotón grueso el Kilian y los élites y han estado al final del pueblo que una cosa es que vaya corriendo yo Iván otra cosa es que vaya Juanma que hace 50 metros pum párate 50 metros párate o sea no hubiéramos llegado y ojo y nos llovió o sea llegamos a estar allí una hora más y no llueve y le dije tío pídate aquí lo que sea para picarnos frutos secos lo que sea yo me pillo un quepa que llevaba años sin comerme quiero decir algo y luego de camino parábamos tío pues nada el caso es que no me dejó comer nada menos mal que yo me había comido dos paquetes de frutos secos porque luego me dice pídate de agua en la gasolina y le digo yo no soy rico y digo cogete los frutos secos que tengo en la caravana frutos secos me los empiezo a comer y mira que año me como de todo aunque este caducado y digo tío esto no sabe bien sabe como están demasiado blandos para ser lo que son miro la fecha fecha de caducidad octubre de 2020 un año caducado la pandemia es un año entonces ahí se pospone todo como las caras se pospone también la capacidad de los alimentos o sea unos frutos secos para que te caduque claro pues al final eso estaba pues reventado o sea ni me los comí de hecho los tengo ahí para ver si se lo doy a las gallinas pues por las gallinas se lo comen todo y ya está bueno llegamos a casa porque tampoco 5 horas después 5 horas después de haber hecho la maratón sin descanso 5 horas de coche eh y moloro de sin peajes eh si si lo mismo a Julio es como yo en este viaje pues en vez de ponerme detrás en el dragon camp me puse delante porque era imposible no iba a poder ni trabajar ni hacer nada y ya llegamos a casa y la calle había comprado pues pizzas de estas guarras de casas tararellas y luego me comí cuatro máximos de estos de helado que pasa pues que esta mañana cuando nos hemos ido al 10k por la noche me levante y me bebi un litro y pico de agua y esta mañana tenía hasta malestar entonces nos hemos ido yo igual tanto Julio y yo al 10k sin desayunar pero sin desayunar nada un café antes de la salida ya he bebido un poquito más de agua se me ha pasado un poco y yo me he tomado un energy soup que son estos de aquí casi me tendrás que dar alguno de esos porque he flipado contigo se ha tomado eso y es como uuuu digo madre mía que te has tomado tío estos de aquí este se lo podemos dar a Yuyus eso tiene 250 miligramos de cafeína él se ha tomado un monster hostia tiene hasta metalanina un monster tiene 50 miligramos de cafeína pues esto tiene 250 es decir eso es como tocaste 5 monsters de golpe pues claro pues imagínate hoy en el 10k pues ya iba otra vez encendido hemos salido y vamos a salir tranquilos y lo mismo pues al final el 10k pues a lo que daban las claro eh no no julio tranquilos vamos a poner tranquilos ahí con David tranquilo pero un suave 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 el primer kilómetro 340 y venga jajaja jajaja pues al final hemos hecho eso pues el 10k después de ayer a 3 a mí me sale 37 56 que es a 3.50 todos los kilómetros super super regulares y los últimos 3 a 3.40 para apretar un pelín y bajar de 38 pues ya tiene ganas de llegar y nada más terminar el 10k sin parar he ido corriendo al otro lado y hemos hecho 5 kilómetros más con la cari para rematar la semana y terminar con 107 kilómetros y 5000 positivos la semana que está bastante bien después de ahí hemos tenido unos momentos de conflicto de vamos a desayunar vamos a almorzar vamos a comer aquí y al final hemos ido hoy hemos pactado pregúntame a la gente cuando vosotros en ayunas os metéis un 10.000 el día antes habiendo hecho 4 o 5 grados de actividad a toda castaña por ahí por la altura en ayunas haces un 10.000 bastante de ritmo ¿no vais a comer nada? no ¿por qué? una coscadita un zumito de naranja un bocadillo estoy seguro que aquí el 99% de la gente me va a decir Julio, yo voy y me como un bocadillo un croissant o lo que sea lo que no es normal es que te tienes 3 horas cabrón ya es que ya me decías voy a hacer una foto allí venga, a lo mejor aquí estás de turismo estás hechas fotos en toda Grecia y haces una foto aquí delante del portal de tu casa cabrón y eso ya ha puesto cabros cojones ¿sabes? yo no me jodas tío recibe la verdad hay un pacto que vamos a ir al bufet libre y al bufet libre se tiene que ir con hambre para amortizarlo ya ya pues yo digo pues si vamos a ir al bufet libre hago el 10k tope en ayunas no desayuno hemos ido a la cafetería y me he tomado un café largo hay una medalla hay una medalla hay una medalla tío guapa eh de la aparta chula eh pues eso me he tomado un café largo y hemos llegado al bufet libre casi a las 3 es decir habíamos corrido el 10k habían pasado 6 horas y ahora estábamos sin comer claro hemos llegado al bufet libre y yo pues ahí he disfrutado me he comido media pizza o casi una pizza un plato de paella unas patatas y luego ya me he pedido dos platos de paella más dos platos más de fideuá y no sé si me he pedido ya creo que algo más porque el problema del bufet es que cuando quedaba siempre poca paella y poca fideuá y me sabía muy mal cogerme un plato muy grande entonces lo que hacía era coger dos platos como si fuera uno para mí y otro para y otro para Dario para Julio lo que pasa es que luego no tienes vergüenza de ir gritando por todo el mercadona gritando con la cámara y luego tienes vergüenza de cogerte un poquito más de comida es que en el bufet lo que pasaba es que quedaba ya poco y yo me ponía a coger la comida y tenía tres personas detrás y digo tío no voy a hacerles el feo de dejar la paella ahí que estaba rebanando y que cuando me quite yo la pobre mujer no pueda coger nada entonces lo cogía casi todo lo dejaba un poco ahí y ya me iba yo y ya está y luego ya de postres he comido tanto a paella y tanto todo que de postres casi solo me he comido pues seis o siete vasitos hechos de chocolate flan un poquito de todo yo he llevado mucho tiempo sin comer tanto a mi no me gusta comer tanto no me gusta el bufet porque me pongo malo de hecho hoy me hemos merendado me hemos cenado porque aun tengo aquí cenaremos no yo no voy a cenar yo aun tengo aquí un poco la paella y la fideua no yo cenaremos voy a cenar y de hecho hoy estaba tan petado que me tengo que hacer una siesta de dos horas hay que empezar ya a hacer la carga hidrato la próxima carrera si si que yo salgo con pito cabrón que te conmigo de álbum de lanzalote tío este se va ahora el tiene ahora en medio álbum de lanzalote luego la siguiente semana creo que no tiene nada ¿no? no, descanso y la siguiente vuelve a mallorca 5.000 eh si si no, es que la de descanso es esa la siguiente está en territorio templario la territorio templario es la última semana del mes por eso es que no hay tantas entonces la de álbum estamos a domingo 3 de octubre el 7 o el 8 es el medio álbum el siguiente fin de que tu estas en mallorca es el 11 o el 12 no no esta semana que viene tu tienes el iron man claro y la siguiente la siguiente no hay nada yo tengo sanable y tu no tienes nada la siguiente es mallorca y la siguiente es la de territorio templario este mes tiene 4 semanas no digo fin de semana si, si, si tienes 2 semanas que no tienes nada Julio entonces ya sabéis encima Julius busca pareja para hacer el mallorca 5.000 porque es 65 kilómetros con 5.000 positivos no tengo dorsal yo te lo consigo no te preocupes a Julius se le hace largo entonces Julius busca pareja no nos tienes cari que si no en el aire no te iguales sauna si no se ha despertado ya enzo después de 25 28 minutos de directo no creo que se despierte ya no más a lo mejor no esta escuchando tiene la luz esta que parece que va a ponerse en moreno cabrón hombre es que tenemos aquí los focos todo el estudio estoy suelando estoy suelando estoy suelando más que el 10.000 de hoy te he dicho que eres un poco una polilla una polilla esta muy de banada eh esta muy de banada esta muy de banada se acaba de meter una polilla en el directo se ha salido de la carnaval y se ha metido en casa pero vamos tenemos eso mi calendario lo que queda es está un poco apretado de aquí a final de mes tenemos este sábado o esta semana el sábado Lillet ya nos vamos de Lillet nos iremos directos a Sanabria porque el martes nos va en martes empezamos el ultra de Sanabria hasta el domingo que son 6 días 212 kilómetros y 10.000 positivos y a partir de ahí el resto son pues las carreras que van contactando conmigo o voy carreras porque tengo algún atleta que corre allí tengo algún amigo son objetivos del Green Power a las que voy yendo y muchas veces pues eso a lo mejor la de la MIM y la CSP si que la hemos corrido varios años pero ya hace tiempo que no la hemos vuelto a correr pero no simplemente porque no quiera a lo mejor si ahora que viene de aquí a dos semanas la CSP yo no tengo por ejemplo Mallorca 5000 pues cojo y me voy y corro la MIM pero si a lo mejor me dicen de Mallorca 5000 oye te vienes aquí a correr aquí a la isla Mallorca 5000 pues cojo me voy a Mallorca y no corro aquí la CSP es un poco pues el objetivo que no sé a muchos atletas con los que he hablado pues pasan cosas parecidas es decir al cual hay atletas que cuando son de una zona sobre todo atletas canarios a lo mejor en Canarias o en ciertos sitios o en las islas se gasta el mejor dinero en traer atletas de la península y luego los propios atletas locales de allí pues a lo mejor no les pagan casi ni la inscripción y después era un poco parecido a mi me pasa eso el 80% de las carreras de casa me toca pagarlas que ya ven que son 10 euros 12 euros de hecho bueno los que seguís en mi canal lo saben la mayoría de carreras o no las grabo o si las grabo no pongo un nombre pongo otros nombres otras cosas ya no por el tema de que no tengo que pagar sino porque en vez de ayudarte te ponen trabas así que es verdad que hay carreras por ejemplo hay que irse a Maratón hay que irse a Traer Maratón dos o tres bordas que esas sí que siempre me han tratado muy bien ¿no? pero me pasa a mi también eso es así que a veces te valoran más fuera he hecho por ejemplo yo en Andalucía estuve súper a gusto o sea me trataron de verdad eh me sentí súper querido allí de hecho fue una de las cosas por la que me dio tristeza irme porque de verdad que era una pasada claro y también con los compañeros los demás youtubers y tal un buen rollo tío que al final aquí hacemos todo deporte y nos gusta al final compartir y bueno siempre buen rollo pues eso al final pasa un poco eso entonces la MIM y la CSP la correremos pero no sabremos en un principio cuándo también por ejemplo para que es una idea ahora viene territorio templario que va Julius pero viene Julius de Ibiza y yo que estoy a 40 kilómetros a mí no me han dicho nada o sea pues es un poco pues para conseguirse un idea de cómo van las cosas muchas veces prefieren traer a gente de fuera que a promocionar o ayudar a la gente pues local montanejos es una carrera super top montanejos al principio era una de las mejores carreras de la comunidad valenciana pero los que las organizaban los de tres verdes creo que se llamaban tuvieron un problema con el ayuntamiento entonces a partir de ahí el ayuntamiento se quedó la carrera cambiaron la organización se quedaron todo lo que habían hecho los de la organización anterior pero la carrera de montanejos el recorrido y todo sigue siendo muy bonito pero eso que había antes de la cabrita de los detalles de no sé qué desapareció simplemente ahora la organización es otra que a mí lo que me molaba de montanejos era pues la tontería de las cabritas de no sé qué que las tengo por aquí aún de recuerdo y cosas que pues eso pero la carrera de montanejos es de las más chulas y bonitas de la comunidad valenciana antes era también de las mejores organizadas y aún sigue estando bien organizadas pero nada que ver con los que la organizaban antes que era espectacular maratón de londres pues ni idea si no la pagan yo voy mañana pero maratón de londres ni idea a ver mira ahí ponía para 2022 yo no tengo prácticamente nada pero nada es nada es decir bueno si tienes algo no conmigo si el que tú pues conmigo tienes algo no aún no tengo nada si si tú tienes algo que Julio me quiere liar pero aún no en abril no puedes no lo sabemos aún por cierto un saludo para Nava de la Concepción ahí en la Sierra de Sevilla que es verdad que hoy han hecho los molinos de la Ciudadeja es una carrera que está muy chula lo pilla un poco lejos de aquí pero una carrera que es muy chula muy bonita te gustaría un buen calentón buen jamón para conseguir una idea sobre sobre lo que pone ahí la vida de influencer mola yo para que hagáis una idea tengo pendiente el vídeo de la Espartalon el vídeo de ultrapineo y ahora el vídeo del 10k y esta semana los tengo que tener todos preparados más además los vídeos que subo a diario porque luego tengo que grabar el fin de semana el vídeo de Gillette y luego ensanar voy a tener algún vídeo por etapa luego vuelve y luego al final pues eso al final la vida de influencer mola pero hay que grabar casi vídeos de todo y al final eso es un poco estresante porque tengo por ahí cuatro, cinco, seis pais de zapatillas por estrenar cosas por ahí que no me da tiempo al final pasa un poco a lo loco pero en fin es lo que hay mola pero al final es un trabajo que tampoco te regalan nada con la relación de 24 horas que quieres hacer aconsejas entrenar en la cinta ¿cuánto porcentaje? a ver no, en principio si quieres hacer 24 horas yo sí que voy a entrenar en cinta pero por la comodidad de que la tengo en casa entonces yo me levanto me pongo por la mañana mi capítulo de Netflix de la serie esta de Lucifer de no sé qué de la serie que estamos viendo ahora de 3% cualquier tontería y mientras que veo la serie pues 20 minutillos media día pues hago ahí mi entrenamiento